Chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Traigo más información, chavales, en esta ocasión acerca de todos los artistas que van a llegar en esta temporada, ya que muchos me estáis preguntando que cuándo va a llegar Eminem, cuándo va a salir también, cuándo va a llegar Ice Spice y también Juice WRLD. No sé si lo pronuncio bien, siempre me estoy riendo un poquito. Bueno, el caso es que muchos me habéis estado preguntando cuándo van a llegar estas skins, cuándo saldrán y en este vídeo os traigo todo lo que se sabe acerca de ellas, que ya os puedo dar la fecha de cuándo van a salir cada una de estas skins y también cuántas skins saldrían con la llegada de cada uno de estos artistas. El precio aún no lo sabemos porque no se ha desencriptado todo lo que son estos packs, porque todo esto está encriptado y aún, como os digo, no se sabe qué cosméticos van a estar incluyendo y ni tampoco el precio. Próximamente ya, cuando se vaya desencriptando todo esto, pues ya os iré trayendo un vídeo con toda la información de cada una de estas skins. Bueno, como os digo, en este vídeo os traigo cuándo van a salir en la tienda de objetos del Fortnite y también cómo van a ser las skins, porque ya las podemos ver. Algunas de ellas, creo que una no la podemos ver hasta dentro de... bueno, algunas. Bueno, en fin, ¿cuándo van a llegar, chavales, estas skins? Como sabéis, no se encuentran actualmente en el pase de batalla. Y bueno, son artistas famosos que van a estar llegando durante esta temporada Remix, chavales. Y nada, vamos con la información, porque aquí ya tenemos información importante. Buenas, atentos, porque la skin de Eminem, que es esta nueva skin que se va a llamar Eminem Mama Spaghetti, es la que va a llegar antes, ¿vale? Es la primera que va a estar llegando y no va a tardar mucho. De hecho, no sé si os la sabéis, pero esta temporada está repartida como en varias semanas. Ahora mismo estamos en la semana número 0, en nada. Estaremos en la semana número 1, luego en la semana número 2, 3 y en la cuarta, ¿vale? Entonces, de cada una de estas semanas, pues iremos recibiendo contenido nuevo, cambios, ¿vale? Y Eminem estaría estipulado que llegará para esta semana número 1. En cuanto se active la ubicación de Eminem, que es la ubicación de la gruta, ¿vale? Donde tendremos, pues eso, el restaurante de Mama Spaghetti, ¿vale? Esto ya se ha anunciado que va a ocurrir el próximo 7 de noviembre, ¿vale? Este es el día que va a llegar la gruta, ¿vale? Puede ser que la skin saliera en este 7 de noviembre o en el 8, que es cuando va a rotar la tienda, ¿vale? Así que, pues eso, 7-8 de noviembre, chavales, es cuando saldría la skin de Eminem. Que, como os digo, aún no sabemos qué es lo que estaría incluyendo, ¿eh? Suponemos que, como es de la skin de la serie de ídolos, pues tiene que costar, pues eso, 1.500 mínimo. Si incluye cositas dentro de la skin, pues puede llegar a costar, pues eso, ¿no? 1.800 incluso. Bueno, esto es el tema de Eminem, ¿vale? Así que, chavales, atentos, ¿eh? Porque estamos en domingo día 3, pues esta llegaría para el jueves, viernes, incluso máximo el 9, ¿vale? Que sería el sábado, pero yo creo que sería para el viernes, ¿vale? Yo creo que va a llegar el viernes, sería, pues, 8 en España, 7 en Latinoamérica. Esta sería una de ellas. Venga, vamos con la siguiente, porque es Ice Spice, ¿vale? Que es la chica esta, que va a tener dos skins esta. Eminem solamente va a llegar con una skin, a lo mejor tendrá bastantes cosméticos, pero esta traerá dos skins, ¿vale? Esta que estamos viendo ahora es la versión Ice Spice princesa de no sé qué, no sé cómo se llama exactamente. Pero bueno, es esta que estáis viendo. Y luego tendremos otra que es la Ice Spice normal, ¿no? Sería la skin básica. Esta sería, pues, bueno, esta adaptación para esta temporada, parece ser. Bueno, el caso es que va a haber dos skins. Esta sería una de ellas. Y atentos porque esta está prevista para que llegue cuando se active el tiburón, ¿vale? Lo cual se activaría el 14 de noviembre, que ya estaríamos en la semana número 2. El tiburón, pues, va a lucir así, con esta nueva decoración. Y se prevé que ocurra exactamente lo mismo que con Eminem, ¿vale? Que cuando se active esta semana número 2, pues, en el mismo día, pues, lleguen las dos skins. Entonces, vamos a hacer cálculos porque el 14 de noviembre, pues, sería para el jueves. Pero como os he dicho, si llegara una actualización el jueves, supongo que la skin, o quizás sí, saldría en el mismo día, con la llegada de la nueva actualización, o si no, pues, el viernes, ¿vale? Pasaría exactamente lo mismo que con Eminem. Bueno, chavales, faltaría otra, que es la skin de Juice WRLD. ¡Qué ojito! Esta, ya os comenté, que se podrá conseguir gratis. Al menos una de las skins, porque va a tener dos skins, ¿vale? Solamente os puedo mostrar lo que es la parte trasera de la espalda de este artista. No hemos visto la cara, próximamente, pues, ya nos revelará un poquito más. Como os digo, todo esto está encriptado, de momento. Pero una de las skins sería esta, ¿vale? Que creo que es la skin de Juice WRLD normal. Pero luego tendría la versión de Slayer, que esta es la que se va a poder estar consiguiendo gratis al estar participando, asistiendo... Bueno, participando, no. Iniciando sesión en el Fortnite durante el evento del gran final, ¿vale? Que tendremos un concierto, pues, desde el día... Creo que... A ver qué era, desde el día 30 de noviembre hasta el 1 de diciembre. En estos dos días podremos conseguir la skin de Slayer, ¿eh? Que aún no lo hemos visto, pero será una versión como animada. Como una especie de rollo anime, ¿vale? Que dice que está basada en Already Dead, que es un anime, parece ser, que a su vez está inspirado en Kimetsu no Yaiba. Bueno, bueno. Vaya lío. La serie es Kimetsu no Yaiba, lo que no sé es que es Already Dead. Bueno. Entonces, ¿cuándo van a llegar las skins estas? Pues, como os digo, la skin de Juice WRLD Slayer esta tendría que salir... O sea, nos la tendrán que dar para el 29, 30... Perdón, 30 de noviembre, 1 de diciembre. Pero luego nos han comentado que saldrá en la tienda más en adelante. Por lo tanto, podremos calcular que saldría para inicios del mes de diciembre. ¿Vale? Que supongo que va a ser para el día 1. O, pues, aquí. Aquí va a salir el día 30 de noviembre o el día 1 de diciembre, ¿vale? Así que, amigos. Esta es toda la información que se sabe acerca de estas skins. Ya habéis visto cómo van a ser. Faltarían por ver, pues, dos skins. La de Juice WRLD Slayer y también la de Ice Spice, la otra versión. Y, obviamente, pues, todos los cosméticos que estaría incluyendo, pues, la llegada de todas estas skins. Que supongo que tenemos bastantes bailes, cositas buenardas, picos, obviamente, etcétera, ¿no? Y el precio. Así que cuando eso se vaya filtrando. Y, obviamente, pues, se desencripte todo esto. Os lo mostraré en cuanto pueda. Bueno, amigos. Si os ha gustado el vídeo, os ha servido ayuda a toda esta información. Puedes dejar vuestros me gustas, como siempre, que me ayudáis muchísimo. Compartid el vídeo. Suscribíos al canal, que es gratis. Activad la campanita para no perderos ninguna novedad del Fortnite. Y si compráis alguna cosita, chavales, pues, podéis utilizar mi código. Que me estaríais apoyando muchísimo, tanto a mí y a mi canal. Así que, nada, amigos. Gracias a todos los que lo utilicéis. Y nos vemos prontito. Que terminéis de pasar un feliz fin de semana. Nos vemos pronto, chavales. Chao.